¡Lucharán a dos de tres caídas por la democracia sin límite de tiempo! Podremos tener un diálogo civilizado o acabaremos a los chingadazos. Nada de esto y más en tu nuevo podcast favorito. Esto es... Punto Medio. ¡Vámonos! 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 ¡Bienvenidos, querido público inteligente y conocedor! Bienvenidos sean todos, todas y todes a un episodio más de su podcast favorito. Esto es Ventilando con el Yiquito Sola y con el Chulo Chapoy, porque carajo parece que nos estamos volviendo un show de la farándula nacional, querido público inteligente y conocedor. Pero bueno, el tema del día de hoy, sí, cínicamente nos estamos colgando al tren del mame, es un tema de la farándula nacional, pero que se me hace también muy interesante analizar, porque para mí se me hace un reflejo de la sociedad mexicana y de cómo sí el machismo y la misoginia permean el comportamiento social y esto es un reflejo de eso. Pero antes de entrar de lleno con el tema, vamos a hablar el día de hoy de este cabrón, el Cristian Nodal y Ángel Aguilar con todo este escándalo que se acaba de armar en las redes. Chisme calientito, chisme de vieja chimolera de la bandera. Pero te digo, se me hace muy interesante analizar este tema desde esa perspectiva que traigo yo. Pero antes de entrarle de lleno con todo, quiero presentar como cada semana a la otra mitad de este podcast, a mi compañero de batallas, al buen chulo Chapoy, como ya lo presenté, al buen chulo de Santa Mónica, Pepe Combativo, carnal, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata la vida, mi hermano? Pues encantado de la vida, como cada ocho días. Y a decir verdad, sí, yo soy como que muy adicto a la información y también incluida el faranduleo. A mí siempre me ha gustado el chisme faranduleo. Sí, fíjate que a mí se me hace. Pues realmente que me acomoda. Tengo que confesarlo, estuve leyendo unos minutos antes algunos detalles biográficos de Cristiano Dahl, de Ángel Aguilar y Casu, Belinda, sus romances y demás. Pues está bien el chisme, está interesante. Está calientito el chisme, ¿no? Y de hecho a mí eso se me hace. Está divertido, está cotorro y puede dar buen margen de análisis. Sí, te digo, porque creo que para mí, más allá del hecho de que sea un chisme de farándula, sí se me hace un tema interesante porque yo sí creo que es un reflejo de la actitud medio machista que tiene la sociedad. Primero que nada, a mí, y a lo mejor eso es digno de su episodio aparte, pero sí se me, tengo una fascinación con la fascinación por la farándula en México, ¿sabes? Por la fascinación con la celebridad, ¿no? Con estos chismes que de bien a mal nos llegan a toda la población mexicana, ¿no? Y de alguna manera todos estamos enterados de lo que pasa con este tipo de cosas, de chismes de farándula, ¿no? Lo que pasó. Que bueno, que algunos van más allá, como cuando hablamos de Fofo Márquez, bueno, tiene un contexto mucho más amplio, pero de bien a mal. Interesante que un chisme como el de Cristian Odal y Ángel Aguilar se viralice tanto y sea materia de una discusión pública tan amplia, pues no te habla precisamente de una nación, de una sociedad, pues intelectualmente interesante, ¿no? Sí, así es. Donde los temas que prevalecen en la conversación pública, pues es este... la vida del faranduleo, de los futbolistas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que no es una buena cualidad, no es una buena virtud de la sociedad mexicana. Sí. Pero bueno, ya si vamos a hablar de esto, pues vamos a darle, ¿no? Sí, no, te digo, a lo mejor es tema para otro episodio, pero a mí, de entrada, se me hace muy fascinante eso, ¿no? La fascinación por el chisme farandulero que tenemos en el país, ¿no? Y creo que, de alguna manera, es por eso, porque sí, de cierta manera, nos vemos reflejados en estas personalidades, ¿no? En este caso, creo que las relaciones amorosas, todos podemos sentirnos, de alguna manera, pues reflejados en ellos, ¿no? En este chisme, porque de alguna manera todos hemos pasado por ciertas circunstancias dentro de nuestras relaciones amorosas que se pueden ver reflejadas, ¿no? El desamor, las rupturas, todo eso, ¿no? Creo que es interesante para mí y creo que es la raíz de eso, ¿no? Pero bueno, a mí en ese análisis también se me hace interesante porque sí veo que refleja el comportamiento, como lo decía al principio, pues medio machista de la sociedad, ¿no? A mí me sorprendió mucho. Yo también leí pocas notas para informarme del chisme. El chisme, en general, es muy básico, ¿no? El chisme, en general, vamos a darle el contexto, pues este cabrón, Cristian Nodal, que es un cantante de regional mexicano de 25 años, que ya se ha hecho famoso, aparte de su música, también se ha hecho famoso por sus relaciones, ¿no? Sus relaciones han sido siempre escandalosas, empezando desde la que lo catapultó al ojo público por este lado, por el lado, más allá de su música, de su vida personal, fue la relación que tuvo con Belinda, ¿no? Que también fue todo un escándalo a nivel nacional, otro de estos chismes de farándola calientitos que también estuvieron en boca de todos, y que también creo que en su momento también reflejaron un poco de estos comportamientos medio tóxicos, machistas, y a lo mejor, no sé, es interesante porque si lo analizo desde una perspectiva de lo que sé ahora, de lo que estos lados de la derecha empujan, a lo mejor no entra tanto dentro del concepto de un hombre de valor, o sabes, o sea, porque... Nodal, no, de hecho, a mí me da la impresión de que es un hombre bastante devaluado, es caso, en la relación con Belinda, él actúa de una forma muy patanesca, ¿no? Este, primero, se ve que, mira, se ve que Belinda lo estaba takeareando, hay que ser francos, o sea, que eso yo no lo veo mal, ¿eh? O sea, cabe resaltar que hay muchísimas chicas hoy día que ya saben que está súper de moda la prostitución lifestyle, ¿no? En donde voy a poner mi OnlyFans, o mi Sugar, o salgo con güeyes medio ricos que takeareo, que se ha puesto penosamente, pues, no sé si para bien o para mal, pero sí está, como que siempre ha existido, pero, bueno, hoy día está muy, o sea, muy en uso, ¿no? Sí, yo creo que más bien hay lo que yo analizaría de ahí. Entonces se ve que Belinda lo estaba takeareando. Sí, es una cultura de... Porque ella le manda un mensaje en donde dice, oye, mi amor, dame dinero para ir al dentista y el pedo, lo cual, pues, moralmente yo creo que no son mensajes que se tendrían que mandar novios, y novios jóvenes de esa edad. Pero, previo a esto, Nodal le ha regalado como un anillo de compromiso a Belinda, como de diamantes, con un precio exorbitante, que da a demostrar que él, pues, básicamente la estaba, vamos a decirnos, romanceando, ¿no? Sino comprometiendo, ¿sí? A través de regalos caros, entre un cortejo más tipo de comprarla que de emocionarla y enamorarla, ¿no? Entonces yo creo que en algún momento él ya se siente takeareado, o sea, ya se siente robado. Obviamente que eso tensiona la relación, hace que terminen, y ya en el post, después de haber terminado, él exhibe, ¿no? Cómo ella, el mensaje, lo publica así, lo viraliza en sus redes, es que miren cómo me pedía dinero, lo cual, pues, es una actitud. Bueno, si ya a lo mejor lo de Belinda es cuestionable, que aún así, la verdad, pues, yo no lo veo mal, ¿eh? O sea, porque yo soy como que muy machista y siento que los hombres sí debemos de ser proveedores, ¿no? Pero bueno, más allá de mis principios morales, o lo de Belinda puede ser motivo de debate, pero lo de Nodal es una patanada. Una patanada, ¿no? O sea, tú anduviste con ella, este... Además, tú eliges en ese tipo de... Si tú eres un hombre devaluado, que acostumbres comprar romances, o este... A partir de estar invirtiendo cantidades así muy... O sea, con... O sea, aparentando, comprando, ¿sí me explico? Como complaciendo, como tratando de deslumbrar a una mujer. Pues la mujer te va a chingar. O sea, lógicamente, ¿no? Pues es lo que estás ofreciendo, ¿no? Exacto. ¿Quién le está enseñando? Sí, exactamente. Él le está ofreciendo. Yo tengo varo y el resto, soy famoso. Y mira, te compro un anillo de diamantes. Bueno, si me compro un anillo de cinco millones, que no me pague una consulta de dentista, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Para qué también haces mamadas? Y luego terminas... Terminas frustrado porque ya te cansa, ya no te pareció, que te pidan dinero, ya te hace sentir usado, ya te hace sentir robado. Y entonces, al calor de la frustración, la exhibes. Cuando... ¿Quién le enseñó, cabrón? Sí, 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 sí. ¿Quién le enseñó a aprovecharse de él? Sí, o sea... Él mismo. Sí, pues yo no... Sí, soy de acuerdo contigo a medias. Yo no sé si se estaban aprovechando de él, porque como bien lo dices, pues es lo que ofrecía, ¿no? Era la oferta que estaba dando. Y yo creo que una relación es un cierto contrato entre dos personas, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos. Hay de chile, de mole y de dulce, ¿no? Entonces, hay ciertas relaciones en las que sí, efectivamente, como tú lo dices, a lo mejor esos valores patriarcales que te impulsan a proveer, hay algunos que lo dan, como él, en este caso, y hay mujeres que... Ese es el contrato que llevan, ¿no? Lo reciben y ellas, pues a cambio, ya sabrán qué dará, ¿no? Si ya sea sumisión o sexo o lo que sea que hayamos discutido un millón de veces. Pero aún así, toda relación es un contrato y cada quien es libre de decidir cómo lleva ese contrato, ¿no? Cómo, de qué manera conllevan su relación, ¿no? Si tiene toda la razón, si está acostumbrada a que le den regalos caros, pues es obvio que se va a acostumbrar a ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí no lo veo mal. No veo mal que ella haya hecho esto porque está dentro del estrato de su relación, ¿no? A lo mejor se le podría criticar a la mejor de Taker o como quieras. Pero el chiste es que es una relación mutua, ¿no? Y el chiste es que es un contrato que los dos aceptaron. Y sí, como bien lo indica, si estás acostumbrado a enamorarlas con regalos caros, pues es obvio que se van a acostumbrar a eso. No es parte de la relación ya, ¿no? Entonces, a lo mejor sí te puede llegar a cansar eso después de un rato, pero también tú fuiste el que las enseñó. Claro. Tú fuiste el que les enseñó a tener ese tipo de relación, ¿no? Nada más quiero hablar un poquito rápidamente en el tema que hiciste al principio de la capitalización del sexo. Lo he dicho un montón de veces. Creo que lo que le cala a la sociedad es el hecho de que sean ellas las que se están empoderando para ellas mismas monetizar su propio sexo, ¿no? Porque nadie nunca había tenido un pedo con la sexualización de la mujer a través de la historia, en todos los medios, en todos los... Por ejemplo, en el uso de la pornografía, el sexo vende un chingo, ¿no? Pero ahora son ellas las que están en poder para capitalizar y para hacer su propio dinero a base de su cuerpo. Que sí... No voy a discutir la dicotomía moral, antimoral o no. O sea, el chiste es que es parte... Es una forma de capitalizar, es una forma de monetizar y ahora lo están haciendo ellas. Que creo que es lo que le pica un poco la mano al lado derecho. No, no, yo no estoy de acuerdo en que la prostitución sea una forma en que las mujeres deban monetizar. No, yo no estoy diciendo... Yo creo que está mejor como lo dice Shakira. Yo no le estoy... Que facturen, por ejemplo. Yo no le estoy... Pero eso es parte de facturar. O sea, facturar es hacer dinero. Yo no estoy debatiendo si es moral o no, si está mejor o no, o si... No, yo sí. Yo lo que estoy diciendo... Yo no estoy debatiendo moral. Por eso yo... Pero yo no. Yo no me voy a meter en pedos de moralidad. Yo lo que estoy diciendo para ahondar en el punto que hiciste, yo creo que es eso, ¿no? El hecho de que ahora ellas están en poder de eso, ¿no? Es lo que ha abierto este debate en esos temas. Pero bueno, para seguir con el tema de Casu y de Belinda, sí, efectivamente, creo que esta actitud de este güey, de Cristiano Darcon, Belinda, pues no muestra absolutamente nada de las cualidades de un hombre formal y... Pues cabal, ¿no? Y también, bueno, todavía pasa... Déjame terminar. Como tú lo dirías, ¿no? O sea, yo creo que a él sí le falta un buen... De lo que tú y yo estamos de acuerdo en muchos de los puntos medios que hemos tenido acerca de la masculinidad, le falta un buen de caballerosidad. Eso a mí, para mí, eso es el caballero. La discreción que llevan, por más ardido que estés, por más dolido que estés, por más... Eso se me hace una bajeza, una... Un caballero no tiene memoria, no se acuerda ni de lo bueno ni de lo malo, ¿no? Ahí al final... Mira, ahí puede pasar... Yo creo que también Nodal, como un chico inexperto, era mucho mayor que ella, Belinda. Así es. Que él, Belinda. Que también es como un tren, ¿no? Entonces, yo creo que en el tema de Belinda se vio al final como un panqué, como un güey muy inexperto. Que ya de entrada, a mí sí me parece un caso que me llama mucho la atención. Es que yo veo a Nodal, y te lo digo, no por envidioso, o este... De hecho, me da mucho gusto, a pesar de que no me... Su personalidad no me parece la de un hombre atractivo, interesante, o un hombre... Vamos, para tener el pegue que tiene Nodal, ¿no? O sea, me parece todavía mucho más interesante viéndolo así desde un punto de vista masculino. Por ejemplo, Peso Pluma. O sea, porque Peso Pluma sí se ve bien loco, bien macho, bien malandrón. Entonces, sí se me hace como mucho más atractivo, o sea, para un público femenino, voluminoso, si me explico, masivo, de esta masificación de estándares, de fama, ¿no? Que te preseleccionas. O sea, a mí Peso Pluma sí se me hace un güey como que mucho más varonil, o este... El Bad Bunny, o este... Pues hay varios, ¿no? Ahorita que topas y que este... El Bastel Natanael, dos, tres... O sea, de estos tipos de... de figuras de la farándula. Pero yo veo a Nodal y se me hace así como... En primera, poco atractivo, o sea, tiene... No sé, no... Me da la impresión de que es un chico como poco interesante, ¿sabes? Como que no... Poco interesante, hasta sin mucho flow estético. Ya es toda la cara maltatuada, fea, se ve... Como que... Pero además... Como mara distinto. Como mara. Se ve así como mara todo este... Ajá. O sea, sin flow, ¿eh? No se ve... O sea, y no por los tatuajes, pero hay tatuajes bien puestos, bien hechos, que te dan un levantón a nivel de pavoneos, ¿no? Pero fíjate que a Nodal, o sea, parece un oso panda así como mara salvatrucha, o sea... Eso no te gusta, te gusta más... Pareció terrible. Pero además con la reputación, Ajá. O sea, a mí sí me llama la atención bastante... que tenga preselección Nodal, ¿no? Porque realmente ya después de lo que hizo Abelinda, o sea, la preselección como que es... Es un concepto que se refiere como a esta... Este contagio de atracción que tienen en ocasiones las mujeres hacia un solo hombre. A eso se refiere esta idea de preselección, a eso me refiero. Entonces, como justo Nodal, ¿no? Sale con Belinda, después con Casu y después está peleando Ángel Aguilar, parece que se infiltró en la relación. Ahorita llegaremos a eso, sí. Entonces, justo eso es preselección. O sea, a mí me da la impresión que no se me hace un hombre que tenga la vibra para estar tan preseleccionado, ¿eh? O sea, yo lo veo así como... O sea, mala reputación, no tan varonil, ni siquiera las canciones que digas... O sea, ha tenido los éxitos. O sea, que digas qué trayectoria artística. O sea, yo la neta no. O sea, aunque digo, me da gusto por él, ¿no? Pero ya a lo que quiero llegar es que ya desde lo que le hizo a Belinda, yo creo que ya es como que justo es una mega red flag, ¿no? Exacto, Es como una mega red flag que ya la que sigues de que... ¿Qué pedo, güey, ¿no? ¿Cómo tal? Eso es a lo que iba yo también al principio. Y ya va a caso, ¿no? Red flag, pero también quiero andar un poquito más en el hecho de que la primera red flag también en cuanto a lo que estaba analizando yo que es la reacción de la sociedad, también muy dividida, ¿no? Muchas de ellas también criticando muchísimo a Belinda, Culpándolo a ella por el escándalo. Ah, sí, no, no. Y casi victimizándolo a él de una manera... Exacto. O sea, un hombre que se victimiza es un hombre escaso. Sí, es un hombre sin carácter, es un hombre... Y la sociedad contribuyendo a eso, realmente, ¿no? Sí, a ponerlo a él como una víctima de Belinda, de que Belinda lo teiquereaba y entonces ella es la mala, ¿no? ¿Quién le enseñó al cabrón? ¿Quién le enseñó a Belinda? Ajá. Ese cabrón. Sí, exactamente, para mí eso es lo interesante, ¿Quién le daba... Que él no tenía criterio para decir, ay, pues pongo límites hasta aquí, ¿no? Sí, exactamente. Yo te puedo invitar a salir y a mí me pasa. Claro, sí. Y hay como que llega un momento en que el hombre es muy usado. Y eso es un fenómeno que seguro se da cuando acostumbras eso. para la chinga. Y si no me siento usado y si digo, bueno, quiere que la compre y la compro y te la comes y listo, pero ya sabes a lo que estábamos jugando, ¿no? Sí, exactamente, sí. Ese es a lo que voy, ¿no? Que efectivamente para mí, o sea, en este caso, conciso de Belinda y Nodal, pues como lo decía, es una relación, es un contrato de dos. Entonces, los dos, si la relación funciona, es cosa de dos. Y si la relación no funciona, es cosa de dos también. No voy a decir que Belinda no tiene parte en la destrucción de su relación. No la voy a juzgar. La mala no fue. Nada más voy a, exactamente, pero eso es lo que a mí siempre es interesante y lo que refleja el machismo en la sociedad, ¿no? Que en la sociedad el juicio público fue que Belinda era la culpable, Belinda era la mala, ¿no? Cristian Nodal es el inocente, el pobrecito que abusaron de él, que quisieron saltar de su fama. Lo estaban robando. Entonces, desde ahí es una gran red flag, no solo de él como persona, que ya lo discutimos, como lo que significa este hombre, qué tipo de hombre es, es Nodal, que obviamente es un hombre muy bajo, ¿no? Es un hombre patético, escaso. Pues de alto valor no lo veo yo. O sea, quizá por la fama, nada más o eso. Sí, sí, pero de su forma de comportarse, tú no estarías de acuerdo, no lo llamarías un hombre de alto valor, ni lo defenderías como la víctima. O sea, yo, sí, no, no para nada, víctima de nada, es más bien logró pobre diablo. Y sin embargo, exacto, y sin embargo, esa es la narrativa, esa es la narrativa, pobre diablón, y esa es la narrativa que se le dio, ¿no? Y es la narrativa que se le sigue dando a este nuevo suceso, ¿no? A este nuevo escándalo, ¿no? Este, nada más para resumir, sí, después de terminar con Belinda muy abiertamente, muy escandalosamente en el 2022, conoce a esta rapera argentina, Casu, con la que se casa y tiene un hijo, ¿no? Y este, también hay otro reflejito rápido nada más para apuntar también el hecho de cómo se juzgó a Casu, ¿no? Como la rompe hogares, como también en las redes sociales y todo eso, ¿no? De la misma manera, pues como, o sea, no tan fuerte porque sí hubo un marco de distancia entre la relación cuando terminó con Belinda y empezó con Casu, pero aún así como culpándola a ella de que Nodal hubiera roto con Belinda y eso es lo que se está refiriendo. Otra cosa de su falta de valor de Nodal es esa, muy mujeriego, no tiene ni timing, ¿no? O sea, acaba con Belinda y al otro día ya está con otra y lleva dos días de anuncios. O sea, porque además la última, la que le hizo a Casu, sí fue muy, otra patanada. Habla de otra patanada. Porque no tanto por el timing, bueno, todavía lo del timing, dices, bueno, no me parece tan de gentleman, ¿no? Pero la puedes pasar en un momento de ardor y eso, pues dices, ahí te va, ¿no? Pero ya la mujer con una niña recién nacida, no, ya te ves muy patán porque ya estás hablando de que hay una niña de que, por muy Casu que, Casu yo, o sea, lo que alcancé a ver la información de ella, me parece la chica más lúcida de las tres. Sí. O sea, no, creo que no ha declarado hasta ahora. Sí, la más discreta, la mucho más madura, la más inteligente. Además la de mejor flow también a nivel artístico, la verdad que se las come con mucho, y fíjate, para mí la menos guapa, ¿eh? Para mí me gustó físicamente. A mí la que se me hace más bonita es Ángel Aguilar. Pues a ti te gusta lo que te gusta, carnal. Sí, claro. Bueno, pero como comentario de hombres, ¿no? De cuál te parece la más... También Belinda me parece súper sexy, Casu sí no me parece atractiva a nivel físico, pero sí a nivel intelectual, fíjate, o sea, escuché dos, tres rolas de Casu, bien hechas, creativas, chingona, un urbano bien, o sea, que tranquilo. Yo que no soy mucho de urbano, la neta, bien hecho, y la verdad, la más prudente, la más inteligente, cero dramas, o sea, la verdad, la morra bien, ¿no? O sea... Pues sí, hasta ahorita no ha dicho nada, ¿no? No ha salido a dar ninguna declaración, o vi que sí hicieron una declaración conjunta en la que muy amigablemente anunciaban que se separaba, ¿no? Que sin ningún tipo de conflictos y que no había habido ningún tipo de conflictos de infidelidad ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, ahí es donde recae el punto del escándalo, ¿no? Que sí, como lo dices, dos semanas después empieza a andar con Ángel Aguilar y que aparte de eso, bueno, ahorita ahondamos un poquito más en eso, en otro tercer segmento, pero... El terrible, ¿no? Casu, él sigue muy patán por lo que te digo, que ya hay una niña, o sea, ya ahí debes de salir discreto, darte tiempo, este... O sea, ya cuando implica que tienes una niña de ocho meses, no es una niña que digas, voy a dejar a mi hija de 19 años que puede tener ya, pues ya, mi papá ya no quería a mi mamá, a una niña de ocho meses. Sí, sí, exactamente, sí. Y luego dos semanas después anunciar abiertamente... Porque le causas un malestar terrible a la mamá y eso se contagia en un niño, Un mal ambiente... Exacto, eso no lo había pensado, más allá de los traumas que le puede ocasionar a su hija, creo que su hija en este caso, sí, los traumas que le puede ocasionar a futuro también. Más allá de eso, también hay, por las circunstancias como se dio esta ruptura y está clara como indicaciones de infidelidad, también se habla de una cuestión de grooming por parte de él, ¿no? Porque el timing de la situación, Ella ciertamente es mayor de edad en estos momentos, tiene 20 años y él tiene 25, pero hay indicios de que su relación empezó antes, cuando sí, ya era un marco más grisazo, ella tenía 14, él tenía 19, ya él era un mayor de edad y ya era el menor de edad. Pero yo eso no lo consideraría grooming, ¿no? Yo creo que... Podemos ahondar un poquito en eso, yo creo que sí tiene tintes, pero ahorita vamos a ahondar en eso, pero bueno, a mí de esas alegaciones de grooming, también se me hace interesante que de nuevo, el juicio, la opinión pública, de nuevo lo pone a él como la víctima, de nuevo pone a Ángel Aguilar como la malvada, acaso como bien lo dices no ha salido a decir nada, pues a lo mejor se ha mantenido un poco neutral en este hervidero del chisme, pero sí lo que yo vi en las reacciones de las redes sociales es que pues a ella es la que están satanizando, a ella es la que están haciendo la villana de la historia, a ella es la que están echándole la culpa, que rompió un matrimonio, que ella sí es definitivamente una rompe hogares, entonces eso también se me hace otra muestra de cómo el machismo está presente en nuestra sociedad y cómo el juicio público lo demuestra. Y yo te voy a decir otra, imagínate que los papeles hubiesen sido a la inversa, que Casu ahorita estuviera anunciando una relación con whatever y que Cristiano Dal estuviera ahí con la niña, ahí. ¿Qué diría la opinión pública? O sea, se le hubieran ido a la yugular a Casu, Y ahí lo hubieran puesto otra vez como una víctima, un hombre dejado, Ese es otro punto de lo que estoy haciendo, carnal, gracias por ahondar en eso, porque sí, exactamente, ahí se muestra la hipocresía de cualquiera de los dos casos, ahí la afectada en ese caso siempre es la mujer, la reputación de la mujer sale más afectada en ese tipo de circunstancias. Y estamos hablando de esto a nivel, es un macrocosmo, estamos hablando de unas celebridades, pero estos comportamientos se repiten y permean la sociedad, y eso es lo que yo veo que es importante analizar y lo que a mí me salta, que sí es un reflejo del pensamiento machista de la sociedad mexicana al juzgar, en este caso, a Ángel Aguilar como la mala y a Nodal como la víctima, porque sí hay mucha gente que está, esa es la narrativa, incluso hay hasta gentes como que a lo mejor hasta van a decir que me cuelgo de la fama, pero incluso hasta el Temach ya salió a defender a Nodal, diciendo que él en realidad es la víctima por no escoger bien, porque él escogió a puras mujeres que claramente nada más lo querían por su fama y su dinero, y que ya salió gente de la derecha, bueno no de la derecha, pero del pensamiento del redpiller a abogar por la victimización de Nodal, a decir que él es la víctima y que las malas son ellas, incluyendo toda su sexo, eso lo dijo el Temach, la declaración está ahí, entonces sí es un reflejo para mí de eso, de la narrativa machista de la sociedad, de cuando le quitamos toda la responsabilidad al cabrón, ese güey, los dos tuvieron pedos para que acabara la relación, y en este caso también Ángela Aguilar tiene una responsabilidad porque ciertamente ella es mayor de edad, pero bueno, ahí es donde entran las alegaciones del grooming, si la empezó a enamorar cuando tenía 14 años, es más fácil manipular un cerebro de 14 años que una mujer de 20, entonces por eso es el concepto del grooming. tenga ninguna responsabilidad. Y pues sí, se me hace un reflejo de cómo piensa la sociedad mexicana y a quién le pone la culpa en este tipo de situaciones, en la ruptura, de un matrimonio, en este caso, con una hija, él es el que sale mejor parado, ¿no? Él es el que de alguna manera se le critica, pero pues la teoría esa siempre que dice boys will be boys, los hombres serán hombres, entonces, pues qué es que le va a hacer, ¿no? Pues él es el pendejo, como lo dice el Temach, y ellas son las malas, ¿no? Porque también es eso, ¿no? O sea, porque sí, ciertamente también el Temach le critica su falta de, pues, o sea, que es un hombre muy escaso, ¿no? Lo critica por eso, ¿no? Yo también creo que no, es un hombre muy, muy escaso, o sea, que realmente ha logrado relacionarse con estas chicas un poco por su valor social, pero no sabe nada de mujeres, o sea, sí se ve que es un hombre muy manejable, muy, o sea, realmente no interesante, realmente que, yo creo que también hasta la propia caso, así de, qué bueno que ya se va, y claro, Ángel Aguilar se puede volar más con él porque es una niña. Exactamente, por eso entran las alegaciones de grooming. Se ve bien pendejillo ese. Sí, y te digo, sí, y sí, o sea, sí, se le puede criticar eso, pero también, nada más para redondear mi punto y para cerrarlo ahí, sí, aún así, en este caso, la mala, la villana de la historia es Ángel Aguilar, Porque ella es la que está rompiendo hogares, ella es la que está rompiendo el matrimonio y dejando a una madre soltera, ¿no? Y a este güey, se le da un pasecito, ¿no? A este güey es como, fan de su relación. Exacto, ¿no? Pero a este güey, la opinión pública, el juicio público le está diciendo como, ay, qué pendejo sea culero, pero bueno, ya güey, Y tú, no, qué culera, ¿por qué rompes un matrimonio, ¿no? Entonces, sí es para mí una narrativa bien importante de apuntar porque creo que refleja eso que ya dije, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que tienes razón en algún punto, yo lo he notado en la, o sea, en el debate de redes te pones a leer los comentarios y sí, el hinchamiento hacia Ángela Aguilar es fuerte, ¿eh? Así es. Sí me parece que es fuerte, o sea, como lagarto, como pinche chamaquilla lagartona, ajá, cabrona, berrinchuda, da la impresión, pero justamente para mi gusto, es que Ángela tiene 19, 20 años, es decir, yo lo, a mi gusto, yo lo veo como un comportamiento muy propio de una chica de 20 años, inmadura, berrinchuda, súper consentida, como se ve que es Ángela, que, pues, es ya de un linaje ranchero mexicano, y aparte, pues, es una chica con una posición muy buena financieramente, en el, el nombre, el apellido, en el famoso privilegio del que habla siempre la progresía, entonces, a mi me da la impresión que lo que está pasando con Ángela Aguilar, más que ser una lagartona desgraciada, es una niña jovencita, berrinchuda, y que además, si lo va a pagar muy caro, o sea, yo creo, no, no es deseo, no, no, o sea, pero, es que Nodal es un chico, la verdad, muy escaso, muy escaso, que si no mejora, su capacidad, para, es que, tiene hasta cosas como de nice guy, Nodal, si me explico, o sea, muy manejable, no un nice guy, como lo que vimos de Kaka, que de plano, que no se defendía, porque, de tatuarse el rostro de Belinda, exacto, de cosas de un nice guy, regalar un diamante, es de un nice guy, que tiene dinero, que quiere comprar a alguien, que se le hace como, uff, voy a hacer lo más romántico, wey, y realmente, pues, es algo que, más bien a la mujer, la pone, o sea, como en un pedestal, así como de, uff, yo para él, valgo todo, y lo único que le haces, es engrandecerla, endiosarla, y cuando, o sea, para que una mujer se enamore de ti, tienes que ponerla a tu nivel, no, endiosarla, no, entonces, a mí, sí me da la impresión, que Nodal, es, es una gente, o sea, realmente, un pésimo partido, pero, y que él, sí, en mi crítica, él, sí, se actúa como un patán, en el final de la relación con Belinda, patán, ahora, mil veces más patán, entonces, a lo que quería yo llegar, y que vuelvo al tema, es que, Ángel Aguilar, después, no es deseo, pero estoy seguro que se va a arrepentir, porque, es un patrón conductual de Nodal, o sea, él, le gusta terminar las relaciones patranescamente, cometiendo imprudencias, o sea, si no la exhibe, me voy rápido con otra, a ver después que le hace Ángel Aguilar, y ella ahí va a madurar mucho, o sea, tiene que madurar, yo, para mí es un berrinche, más que la crítica de la que hablas tú, machista, este, borre, o sea, de rebaño, ay, lagartón, no, cómo va a ser lagartón una muchachita de 20 años, exactamente, soltera, sin ninguna experiencia en la vida, exactamente, que se ve que ha vivido en una burbuja, sobre protección, eso se trata exactamente lo que es el grooming, ¿no? Por eso hay alegaciones de grooming, porque precisamente todo eso que acabas de recontar, pues imagínate ahora de 14 años, mucho menos experimentado, con mucho menos experiencia, mucho menos, sin ninguna, ahora sí, sin ninguna relación en su vida, a los 14 años, pues claro, para mí sí hay, sí hay evidencias de grooming, ¿no? No, para mí no, para mí sí hay evidencias de grooming, porque él ya era mayor de edad, ya era de 19 años, y ya la estaba enamorando, obviamente tuvieron que terminar, porque no sé por qué, pero a mí se me hace que porque se dieron cuenta que no mamen, ¿no? O sea, eso ya es raya en la ilegalidad, ¿no? Ya un mayor de edad con una chica de 14 años. Pues es ilegal. Exactamente, ya es ilegal, ¿no? Entonces, para mí sí es un grooming, porque entonces terminaron la relación, pero ella se mantuvo cercana a él, entonces no puedo asegurarlo, porque no soy una mosca en la pared y no estaba en sus relaciones, pero una relación así de cercana, ya teniendo una relación romántica y tan cercano, que se veía ella con Nodal y con Kazoo, sí da a imaginar que obviamente siguió, ¿sabes? Nutriendo esta relación, nutriendo ese sentimiento de amor, ella misma lo dice en el comentario, no tuvimos que, no es una historia nueva, es una historia que tuvimos que parar para extrañarnos y crecer más, ¿no? Pero eso me hace entender que sí hubo todavía más, ¿sabes? Esa nutrición de la relación. Que hubo un contacto. Y que hubo, exacto, entonces sí habla de un grooming, ¿no? Que la conoció de chica, la conoció menor de edad, la enamoró, la romantizó durante todos estos años, hasta que ya terminó con Kazoo, y ahora sí ya, los dos son mayores de edad, obviamente no hay ya ningún problema legal ahí, y también a juicio de la gente, pues también, o sea, ya 20 y 25 ya te habla de una madurez mucho más, ¿sabes? Ya no es lo mismo una niña de 14 años y un güey de 19 años, que dos adultos de 20 y 25 años, ¿no? Entonces para mí sí hay como señales de grooming, pero también es imposible saberlo sin saber el bien a bien de su relación, ¿no? De cómo se interactuaban mientras él estaba casado con Kazoo, ¿no? Porque por ejemplo el otro caso del que discutimos en el episodio de la cancelación, que no me acuerdo de los nombres de estos, de la chiquilla y el señor este de 38 años, que ahí sí hablaron abiertamente, ¿no? De que lo empezó a enamorar desde que tenía 15 años y siguió, y siguió y eso. Es la misma situación, ¿no? Nada más que la diferencia es que este cabrón, pues era muchísimo más grande, ¿no? Pero aún así, en el caso de Nadal, sí seguía siendo un adulto, ¿no? Ya un mayor de edad y ella una niña, Entonces para entrar en trata, pues es ilegal, ¿no? Eso por eso pararon la relación. Y ahora que continúan, sí da indicios de que hubo grooming de su parte, ¿no? De que la enamoró hasta llegar a la edad ya indicada, ¿no? Entonces también te digo, yo no sé cómo podría andar más en eso, porque no fue una mosca en la pared, no vi su relación, pero para mí sí hay indicios, por lo menos de una manipulación de su parte, para enamorarla y en esos momentos que ya dejó a su esposa con una niña, pues ahora sí, ¿no? Y sobre todo el hecho de que dos semanas después haya empezado a cantarle, a gritarle al mundo entero abiertamente su relación con Ángel Aguilar, sí me habla de que ya esta relación estaba como cuajada de antes, ¿sabes? No fue una cosa de que terminó y se volvieron en contraria y se enamoraron de repente, ¿no? Ya el timing de esto, de cuando anunció su separación con Casu y empieza a andar con Ángel Aguilar, sí me habla claramente de que esa relación ya era existente, ¿no? Entonces sí me da a pensar de que era existente desde que ya tenía 14 años y sí me habla de grooming a mí, ¿no? No, yo no coincido en nada en ese sentido. O sea, porque no, yo de por sí no estoy tan a favor de este rollo de los romances adolescentes, puberales, ¿no? O sea, a mí me parece que por educación, o sea, tú sabes que yo soy muy occidentalista, entonces gran parte de la educación en occidente se basa en prolongar el contacto sexual, ¿no? El conocimiento, la experiencia sexual vivencial, ¿no? Es decir, te van educando a que, pues cuando eres niño disfrutes tu niñez, que juegues, que estudies, que aprendas habilidades y demás, y a cierta edad ya tengas tus primeros novios. Entonces, yo de por sí, o sea, a mí un rollo de novios de 14, 17, o sea, a mí no se me hace tan óptimo. Yo creo que, bueno, en una visión hipotética de paternidad, por ejemplo, pues yo por lo menos aconsejaría a mis hijos que se esperen a los 18, 19 años, en general y más si son niñas, por lo que dice Jordan Peterson, ¿no? Porque siempre va la posibilidad de que quedes embarazada, ¿no? Y entonces esa, o sea, tienes que, al tener esa posibilidad, tienes que ser mucho más madura en tu capacidad de selección, y los riesgos que asumes tú al tener romances puberales adolescentes, pues son mucho mayores, ¿no? En ese sentido, yo no estoy tan de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo en que haya ese tipo de romances. Ahora, moralmente, legalmente sí puede haber un detalle ahí con Cristian, tanto en México como en Estados Unidos, ¿no? Si la estuvo grumeando ahí, ella 14, el 19, el 20, ella 15, legalmente no, aunque moralmente yo no le veo, o sea, cuando, es una diferencia de cinco años, o sea, se me hace así como... Pero es que la diferencia de cinco años sí radica en que ellas no acaban de desarrollar su cerebro, todavía, o sea, ese es el pedo. La diferencia de cinco años entre dos adultos de 20 y 25 ya no es tanta, pero entre un hombre de 18 y una mujer de 14, ella sí es siendo una niña, él ya está dentro de la pubertad, ya saliendo un poco más a ser un hombre, ¿sabes? Ahí ya sí cuenta el desarrollo cerebral, ¿no? La diferencia de cinco años se ve mucho más chica cuando las relaciones son más grandes, entre los 20 en adelante, de 30 a 35, pues ya la diferencia es mucho mínima. Culturalmente, de comportamiento, de experiencia, la maduración cerebral ya está full, ya son adultos maduros a esa edad. Hay una diferencia entre un hombre de 19 y una niña de 14. Exactamente. Hay una gran diferencia. Sí, efectivamente, hay una clara diferencia, pero no creo que sea, o sea, a mí no me da. No, no, a mí no. ¿Tú lo consideras? O sea, me hace muy, o sea, no lo veo yo. O sea, sí, el grooming a mí me parece que es una idea más como la que comentabas, como el otro ejemplo, ¿no? Que habíamos hablado de un 15, 38, bueno, eso sí es una locura, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, aquí que son, eran niños los dos, solteros, en condiciones de que andaban en el, la música, en el ambiente del faranduleo, el regional mexicano, ambos criados ahí. Se conocen, se gustan, tienen, o sea, yo no lo veo, ¿eh? Sí, claro, creo que ahí el debate sería, ¿en qué tan maduro sería un hombre de 19 años, ¿no? O sea, sí, para la diferencia, a mí sí se me hace que hay una diferencia. No da, y mira, incluso yo creo hoy día que es más maduro, Ángel aquel. O sea, incluso hoy día, aunque Ángel actuó berrinchudamente y eso, eso, él a mí me da un hombre totalmente, o sea, inexperto. pero yo, o sea, Ángela ya es una mujer de 20 años, ¿no? Eso me refiero, Cuando se conocieron y cuando empezaron a andar, ella tenía 14 años, ¿no? O sea, es muy, ahí sí hay una diferencia enorme, ¿no? una niña de 14 años y una mujer de 20 años, no es lo mismo, ya un adulto de 20 años, pues tiene más herramientas para tomar mejores decisiones, aunque así, y lo recalcabas al principio, aún así sigue siendo una chamaca que todavía no, entonces imagínate la diferencia. Yo me daría a favor de que una persona a los 14 años ande de novia, ni hombre ni mujer, o sea, en general, a mí no me parece una buena idea de crianza de hijos, o de, a mí tampoco, o sea, no, no me parece, pero bueno, si me dices, ¿cómo ves una que tu hija se quede con uno de 19, uno de 25? Bueno, pues el de 19, güey, ¿sí me explicó? O sea, sí, entiendo, entiendo tu posición, entiendo cómo la argumentas, creo que ahí nada más vamos a estar en desacuerdo, pero bueno, también, o sea, eso es parte de la, de la discusión y del discurso, ¿no? De la exclusiva, también a nivel colectivo y a nivel social, es también eso, ¿no? Si hay o no, por eso es que son, este, alegaciones, por eso es que no es una... Más allá para mí lo importante de si es grooming o no es grooming, que a mí no me da esa impresión y expliqué por qué, yo creo que lo interesante del asunto, sí va en la mala decisión que sí toma Ángel Aguilar, o sea, en todos los aspectos, porque mira, a nivel social, ella está quedando como la peor, o sea, como la lagartona, la chamaca lagartona loca, que fue a robarle el, el hombre a una recién parida, recientemente parida, queda mal. Ahora, agarra un chico poco interesante, medio feo y naco, devaluado, sin capacidad, o sea, sin, este, sin capacidad para tener relaciones sanas, ¿sabes? Muy, o sea, con, no, no un hombre con liderazgo, vaya, como yo lo vería, tal vez un betón, un beta, tú lo dijiste, un hombre asertivo, ajá, ajá, si me explico, no es nada asertivo, pero además ahora peor, como, eh, de alguna forma, preseleccionado, y hasta como mujeriego, o sea, todo le va a pasar a Ángel Aguilar, realmente, yo le deseo lo mejor, pero si lo vemos con frialdad, le puede tocar un güey que la mega engañe, que la bote, que, este, que además no la sepa hacer, o sea, emocionar, este, que la aburra rápido, ¿sabes? O sea, en general, pues, a mí se me hace como una decisión muy tonta de ella, o sea, muy, muy, y luego meterte además con un hombre que recién tiene una hija, que va a tener que ir a ver a la otra frecuentemente, o sea, es como, no sé, pero bueno, y pasa mucho, ¿no? Pues a mí eso es precisamente el ejemplo de lo que estoy hablando, güey, de que se les juzga a ellas, güey, de que en este caso termine ella siendo la culpable de todas formas por haber elegido mal, ¿no? Ah, claro, eso sí, pues sin que fuera tarada, por eso, güey, pero entonces, ¿dónde está la responsabilidad de aquel cabrón? ¿Dónde está la responsabilidad de él haber terminado un matrimonio, de haber dejado a una niña? Y espérame, y o sea, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Y por qué se le culpa a ella? Porque ella es la responsable de no haber elegido bien esta chica de 20 años y él de 25, y si lo transpolamos a cuando se conocieron esta chica de 14 y de 19, que ya se súper enamoró y que a lo mejor se hubo grooming o no, pero ya está súper enamorada, ¿por qué ella es la responsable? ¿Por qué está menor que él? ¿Por qué esta mujer menor que él es la responsable al final del día por sus elecciones? Y no este hijo de la chingada por andar por eso, pero eso es a lo que me refiero, el juicio general al final del día, es que a lo que va, de lo que va es que Ángel Aguilar debió haber elegido mejor, ¿no? Entonces, pues, ¿y qué onda con este Cristian Nodal, que debió haber sido mejor pinche hombre, cabrón, y comportarse mejor y tener, este, ¿sabes? Más interés, más asertividad, más de todo eso que le estamos diciendo, ¿por qué no se le responsabiliza a él, ¿no? ¿Por qué termina todo siendo responsabilidad de la mujer, en este caso, de elegir bien o mal, cuando a claras luces no tenía la madurez mental, cuando la conocieron y la enamoraron, para hacer esa decisión, para tomar esa decisión, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres agregar algo más, ese es yo lo que pienso de esto. Pues yo sí he visto quién lo ha señalado un poco de abusivo, ¿no? De que está como medio corridón para ella, pero no, yo no lo veo nada corridón, a pesar de que sí tiene experiencia con algunas chicas muy famosas, y obviamente que eso es, debe ser genial, no, yo lo veo bien pendejillo, ¿eh? O sea, realmente, o sea, no, no, no me parece que sea un abusón, yo creo que es, es una mala decisión de ella, porque hay mucho mejores hombres en su medio, debe haber hombres mil veces más atractivos, mejores, interesantes, brillantes que no dan, pero bueno, pues si le gusta el frijol, pues va. Pues que coma, que se atasque, ¿no? Pues bueno, mi hermano, muchísimas gracias por este episodio, estuvo bien interesante, me gustó el análisis que hicimos, muchas gracias gente por este episodio de Ventilando, con el Yuquito Sola y el Pepe Chapoy, este, te digo, parece que sí somos, nos estamos convirtiendo cada día más en un, en un podcast de, de la farándula, pero no, o sea, hay también análisis interesante que se puede hacer de este tipo de temas, ¿no? Sí, pues aquí agarramos temas, interesantes. Sí, nos gusta desmenuzarlo, y ojalá a ustedes también les guste el contenido que les seguimos brindando, y que los haga también hacer ejercicio de pensamiento, ¿no? Que también creo que es la finalidad al, al fin del día, y al fin y al cabo de nuestro podcast, es eso, ¿no? Fomentar la democracia, y fomentar los ejercicios de pensamiento. Pero antes de despedirme, quiero pasarle los micrófonos al buen Pepe Combativo, para que dé su sermón de cada fin de semana. Adelante, Roberto. Siempre, siempre Combativo, o sea, nada de, como Nodal, o sea, Viana Nodal, es muy interesante, es una figura muy para el análisis de la masculinidad, ¿no? O sea, las oportunidades que le han llegado gracias a, pues, a que está en el lugar, a que está, qué bueno por él, me alegra mucho por él, pero no hagan lo que hace Nodal, o sea, si hay, o sea, nadie, nadie debe ser como Nodal, nosotros como hombres nadie debe ser como Nodal, o sea, hay que ser más cabal, más interesante, más atractivo, más emocional, más protector, más brillante, más asertivo, este, Nodal, la verdad, cero, tache, guarache. Bueno, pues muchísimas gracias, carnal, por tus palabras, muchas gracias, público, inteligente y conocedor, muchas gracias a todos, todas y todes, y bueno, sintonícenos, sintonícenos la siguiente semana para otro súper episodio de su podcast favorito, esto es Punto Medio, yo soy Yukio Leiva, y como cada semana, me despido, adiós, chao, vámonos, y como cada semana, ¿no? Bueno, y, entonces, no lo digo para un cumplido, ¿verdad? que la mujer, como un toro, su pasión, su inteligencia, su capacidad de amar, mucho más, así lo creo, que nosotros, los hombres, su capacidad de sacar, el amor, el amor, el toro, 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 Gracias.